La oferta de viviendas en alquiler ha caído. ¿El motivo? La ley, en este caso el proyecto de ley del derecho a la vivienda, que en este caso aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, y es que en estos seis meses las casas en alquiler, la oferta de casas en alquiler ha caído un 15,5%, más aún en comunidades como Cataluña, con caídas superiores al 20%. De esta manera, aquellos que quieran alquilar una vivienda lo tienen más complicado y, sobre todo, puede que lo tengan más caro, ya que una reducción de la oferta normalmente suele traer como consecuencia un incremento de los precios de la misma. De esta manera, vamos a ver en qué se traduce este proyecto de ley que está en trámite parlamentario, pero de momento, en seis meses, lo que podemos ver, según han apuntado desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, es un descenso en la oferta de viviendas en alquiler.